El oído. Aquí conocerás algo acerca del funcionamiento del oído y esperamos que te sea interesante. El oído se divide en tres partes, el oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo inicia en la oreja o pabellón auricular, a donde llegan las ondas sonoras. La oreja conduce el sonido hacia el conducto auditivo externo. Al final del conducto auditivo externo está la membrana timpánica, en la cual chocan las ondas sonoras. Oído medio. La membrana timpánica es como un tambor y vibra al impactarse ahí las ondas sonoras. Esta vibración se transmite hacia tres huesecillos que se alojan dentro de la cavidad timpánica, martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos están conectados a la membrana timpánica entre ellos. Oído interno. El estribo transmite la vibración hacia la cóclea o caracol. Esta transforma las vibraciones en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hacia el cerebro, donde los impulsos eléctricos son interpretados como sonidos. Cerca de la cóclea se encuentran los canales semicirculares y vestíbulo, encargados de darnos equilibrio y la orientación espacial. Ahora ya sabes un poco más acerca del oído y su funcionamiento.